¡Dale, dale! Para que ustedes sepan dónde están, están aquí, ¿ok? Entonces, bien, si me muevo voy a salir de la cámara. ¿Me muevo? No importa. Ok, perfecto. Entonces, como estamos utilizando esto acá, la presentación empieza por el final. Y espero que muchos de los que han sido estudiantes míos no se aburran, porque les he hablado creo que durante los últimos tantos años hasta la saciedad de lo mismo. Pero creo que en este momento ya no estoy hablando como estudiante, estoy hablando como alguien que tiene que tomar acción concreta en cómo modificar las estructuras básicas de lo que es una universidad en la República de Panamá y en la región. Y compartir con ustedes la idea de por lo menos cinco amigos míos internacionales con los cuales he estado vinculado y conversando estos temas por muchos años. Y siempre el punto es cómo empezamos a hacer las cosas, necesitamos saber para dónde vamos. Y en función de eso, esto es más que una presentación de tipo técnica, es una presentación que hubiera podido preceder a la de Jorge o ser posterior. En este caso fue el posterior. ¿Y por qué? Tiene que ver con la educación. Y la educación es una de las que se ven más afectadas cuando se utiliza cualquier cosa propietaria. Porque limita el acceso al conocimiento en un flujo libre de acceso para todos, para mejorar. En consecuencia, y como la educación y la salud, y aquí tenemos a la educación, y de este lado tenemos representado bastante la salud allá atrás con todo lo que van a ser doctores o pronto, son doctores ya. Y la salud y la educación son derechos universales establecidos por las Naciones Unidas. Entonces hay que proteger a los dos. Digo, no está de más decir que la Caja de Seguro Social pagó por SAR. Y eso es lo que van a utilizar completamente los registros médicos de toda la República de Panamá ahora que se van a reunir con el Ministerio de Salud. Digo esto nada más para que sepan que, y de fuente fidedigna, que eso es lo que va a pasar. Todos vamos a, nuestros registros médicos, todos van a estar bajo SAR. Hay que hacer algo. ¿Por qué lo hago evidente? Porque si no lo sabemos, pues entonces sencillamente no vamos a ver cómo contrarrestarlo. Y nos puede pasar lo mismo en la educación eventualmente. Bien. Las preguntas en la educación están ahí. Y yo puse dos dispositivos que nos identifican a aquellos jóvenes con, a aquellos personas que estamos aquí con juventud acumulada. Suerte que hay control de versiones, porque tú sabes. Y tenemos los otros que están en la otra dimensión. El problema fundamental acá es cómo nos comunicamos lo de la generación A, que yo no estoy en la generación A, yo estoy como por el medio, pero todavía hay gente caminando en esta tierra de Panamá con la generación A. Y aquello de la generación X, Y, Z. Que impacta a través de todas estas expresiones que todos conocemos. Aquí sencillamente omití poner una letra para no ser ofensivo. No es que quería hablar de la lucha, pero sabemos que todos la usamos, o algunos lo usan en algún momento. Y son expresiones que permiten comunicarnos. Bueno, hablábamos hace poco del conocimiento. Para que los seres humanos puedan comunicarse, dicen mis amigos antropólogos, que es fundamental que podamos tener un conjunto de símbolos con significado compartido. Eso implica que para yo poder saber qué estás hablando tú, tú necesitas hablarme en la misma forma en que yo la voy a entender. Así que tú tienes que saber primero cómo tú entiendes las cosas para poder comunicarme. Y eso tiene que ver mucho con la educación en este país y en todos los países del mundo. Porque lo que vamos a hablar es un problema global. Así que, luego de haber preguntado con mucha gente, de haber experimentado con muchos de mis estudiantes que están aquí sentados, que quizá ellos no se dieron cuenta que yo estaba tratando realmente de experimentar para decir si funcionaba enseñarles o aprender así, pero que parece que resultó bien porque veo que tienen empresas, trifera, trabajan un montón de cosas. Ahora, no sé cuál de los experimentos fue el que me salió mal porque a esos no los veo trabajando en nada. Yo quiero hablarles del siguiente espectro, ¿verdad? Que los hábitos, el concepto de escenario basado en metas que desarrolló Roger Chang, la instrucción por pares, el aprendizaje por equipo, el aprendizaje por proyecto, el aprendizaje social, el uso del software libre, slash, código abierto, y una cultura global libre, es un conjunto que todavía no sé exactamente cómo mezclarlo, pero parece ser un conjunto plausible de herramientas y metodologías y estrategias para apoyar el proceso de aprendizaje colaborativo en Panamá y la región, con un cambio de paradigma. ¿Por qué no digo probable y digo plausible? Porque la palabra probable implica matemáticamente que yo puedo medir con certidumbre cuánto es lo que no voy a alcanzar. Pero plausible me dice que, bueno, puede que pase. Mientras más es plausible, no sé cuánto, yo más me acerco, pero no me comprometo a decir que va a ser el 50, 60, 70% de mejora en este aspecto. Así que, ¿por qué parece plausible? Porque veo gente caminando a nivel mundial, veo personas aquí que por sus propias características ya eran buenos y que incluyendo o utilizando esas estrategias de enseñanza siguen adelante. Ahora, lo interesante de esto es que la facultad de medicina de todas las universidades que yo conozco, que son muy pocas, han utilizado estos conceptos siempre. Tú tienes que matar a alguien para poder aprender. O sea, mejor dicho, si se tiene que morir alguien. Si a ti no se te muere alguien, tú no vas a saber cómo rebotearlo de nuevo. ¿Sí o no? Literalmente hablando tú, ¡Chum! Tú le aprietas el botón, pues algunos de ellos tendrán fallos críticos ya de todo lo que se necesita y no queda más. Pero el trabajo en equipo es fundamental. No lo puedes hacer solo. Tienes que aprender haciendo. Tienes que aprender por ti mismo. Y una vez que tú terminas tu carrera, lo único que tú haces es seguir estudiando todo el resto de tu vida. Hasta que tú decidas cambiarte de esa actividad. Y por otro lado, la educación no solamente está fundamentada en tecnología. La prueba está en todo lo que se ha hablado aquí el día de hoy. Ha habido uso de la tecnología para la parte de imágenes y ha habido uso de la tecnología para el punto de vista de desarrollo cultural. Y la cultura misma como una forma de patrimonio de la humanidad. ¿Verdad? Porque no solamente es el preservar en fotos los patrimonios físicos. También está el patrimonio inmaterial. Como por ejemplo, la receta que tienen los indígenas o lo que se llaman los ciudadanos originarios del país. En este caso, los inverados. O sea, no son indios porque en India no nacieron. Y hay que utilizar correctamente los términos cuando uno realmente está consciente de qué está hablando. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo yo puedo hacer que mi pueblo, que mi ciudadano, sea mucho más entrenado. Yo, o sea, mi persona y otros, principalmente Royal Chance, dicen, las universidades son los peores para poder lograr esto. Pues como dice, y yo soy profesor universitario hace 27 años. Ahora, yo lo digo porque si lo dice otro, van a decir que estoy en contra de la universidad. No, yo no estoy en contra. Lo hace que estoy dentro del sistema y estoy para mejorar el sistema porque si no quisiera mejorar el sistema, me voy. Pero si tú realmente quieres mejorar, tú te tienes que quedar y luchar para ello. Entonces, lo que estoy buscando con todo esto es gente que esté dentro y fuera de la universidad a ver cómo podemos mejorar. Claro, esto no es tan fácil. Porque Roger Chan lo ha estado haciendo por 18 años y todavía no puede con el sistema educativo de los Estados Unidos. Y ese es un hueso duro de ver. Ok, ¿cuál es nuestro camino? Bueno, si estuviera Richard aquí, que no está, estaría diciéndonos posiblemente que nos va a traer de esas eras oscuras y el camino sin salida y nos vamos a llevar a ver despastos a un mejor lugar. Y ese soy yo. Vengo a evangelizar. El planteamiento de base es lo primero que vamos a ver. Luego vamos a ver algunos actores de la educación que yo he seleccionado. ¿Verdad? Que no necesariamente porque lo diga Richard es verdad. ¿Ok? No porque lo diga Richard es verdad. Porque la primera libertad es que yo tengo libertad en creer lo que yo quiera creer Richard y usar lo que yo quiera usar. Después viene el acero y todo lo que tú quieras. Pero la libertad parte con mi opción de escoger qué voy a usar para resolver algo. En consecuencia, vemos algunos actores y por qué son ellos importantes. No son los únicos, pero la cuestión es ¿Qué impacto tienen? La pregunta que nos vamos a hacer aquí corto es si somos abiertos, flexibles y realmente libres a la hora de aprender y educar. Y una propuesta sincrética de cómo educar y por qué. Y al final, comentarios, preguntas abiertas y libres. Voy a pararme acá porque ya va a ser un poco difícil. Bueno, muchos de ustedes conocen esta imagen de haberla visto en Facebook, la han compartido y decían cómo ven los usuarios a los informáticos. Y eso es bastante natural. Lo he visto yo desde que programaba en tarjetas perforadas. Allá por el año 71, más o menos. Yo entré en 79 a la Tecnológica, al Instituto Politécnico. ¿Verdad? Mi entidad me preguntaba que cómo yo puedo meter un programa en una sola tarjeta perforada. Y yo decía, bueno, yo podía leer el código Hollerick, me lo sabía de memoria, pero tenía 400 tarjetas. Y el backup eran 400 más. Tenía una mochila que no se usaba solamente para llevar los programas. Porque tenía computadora. Entonces siempre los usuarios han visto a los informáticos así. En general. Cada día menos porque los usuarios son más nuevos. Pero también los informáticos ven a los usuarios así. Bueno, yo digo que parecen, pero que como no son. ¿Por qué? Porque así me van a ver los profesores en las universidades a los estudiantes hoy. Y así me van a ver los estudiantes a los profesores hoy. Yo que estoy en una facultad de informática y que muchos de mis estudiantes, algunos, están aquí, tenemos que reconocer que algunos de los profesores tienen un teléfono celular. Pero de la vaina pueden realmente contestar su teléfono y hacer una llamada después. Hay que aceptarlo. Digo, yo hasta hace muy poco estaba en esa misma situación. Y si no es por mí, yo de 19 años no salgo del camino oscuro. Y eso es que soy informático. ¿Ok? Pero nosotros también, y eso es lo que yo quiero que vea nuestra generación joven como nosotros los vemos a ustedes. Nosotros los vemos a ustedes como personas impersonales que no pueden hablar con otros y no chatean. que la única manera de comunicarse con otros es chatear y tuitear y que cuando hablan, tuitean. O sea que no hay un lenguaje y una línea descriptiva con un significado coherente para nosotros. Ojo, no quiero decir que lo que ustedes estén haciendo es incoherente. Lo que estoy diciendo es que el punto de referencia para poder entrar en contacto entre una generación y la otra implica que yo tendría que tener una interlingua, un transformador de protocolo, un gateway, como lo quieran poner, en redes, en compiladores, interpretadores, usted podría utilizar el paradigma de computación que usted quiera. para que yo me pueda comunicar contigo sin que afecte el significado. Entonces, ¿qué pasa? Yo que tengo 52 años, ¿ok? Me he preocupado por entender cuál es el protocolo de comunicación de aquel que es más joven que yo. Porque yo quiero comunicarme específicamente con esa persona para poder llevarlo si es necesario a donde estoy yo si es que es el requerimiento y si no que se quede tal como está porque funciona bien y yo podré entender que no es que está en el web. Webbing. Que en español, en inglés sale bien, pero en español no sale tan bien la traducción, aunque existe la palabra o contar. Entonces, eso es parte de lo que está sucediendo aquí. ¿Cuántas veces, y lo voy a decir de una manera bien abierta, las comunidades, David Narváez que fue estudiante mío y un montón de gente se quejaban que la tecnológica, que la tienen puro Windows, que no se van a meter, que no lo ponen dual boot y que los profesores, y que no sé qué. Miren, la respuesta es esta. Yo lo he visto, por lo menos, en Taiwán, en Barcelona, en Inglaterra, en Turquía, en Alemania, es una situación de generación y de cultura. Usted no le va a cambiar el switch a ningún gobierno porque usted le quiera decir que es libre y es bueno. Ellos tienen sus intereses económicos y también tienen su forma de pensar. Pero eso no significa que uno tiene que dejar de insistir. porque definitivamente el cambio para el otro es mejor. El problema es que nosotros nos podemos en un momento dado ir desgastando. Y tiene que empezar ¿dónde? En lugares donde la gente viene a educarse. Si nosotros no hacemos una transformación crítica en las escuelas y en las universidades, no esperemos que el ciudadano común entienda por qué no tengo que adquirir a X o Y en lugar de Z. Eso no va a suceder tan fácil. Un elemento por ejemplo que tenemos ahora. Nosotros creemos que en Panamá tenemos una penetración de internet buena o una penetración que ha aumentado pero no es así. Y otra cosa creemos que aquí todo el mundo tiene internet aunque tenga una computadora y eso es falso. No pueden con los costos. Y que la RNI soluciona eso. Tampoco porque el ancho de banda no le da. Y que lo que le regalaron computadoras en el ministerio a los muchachos lo va a resolver. Tampoco porque ellos no saben dónde conectarse ni tampoco se conectan a lo que debían utilizar para aprender. Porque no hay una política de Estado que te diga a ti qué usar y qué hacer con eso. Aparte que no tiene contenido. Y un contenido hecho culturalmente a la panameña para que nos comprendamos en los símbolos y los significados que los panameños entendemos. ¿Ves? Y eso lo he visto sucediendo por ejemplo en Turquía con los amigos con que trabajo ahí en un proyecto. En Turquía las universidades las clases son en inglés no en turco. Hace como 15 o 20 años decidieron que iban a dar clases en inglés porque quieren ser parte de la comunidad económica europea y en consecuencia todo su egresado es bilingüe 100% cuando sale. Aquí estamos peleando desde que el primer call center llegó a que los panameños tengan una presencia que no es el mejor trabajo pero que lo menos paga y lo que están teniendo que hacer es importar gente para que hable inglés porque el panameño no lo hace. Eso implica que nosotros tenemos un problema de base y tenemos que atacar las cosas de base. Entonces esta es una realidad no lo voy a decir estadísticamente pero lo voy a decir porque lo vivo. ¿Ok? Aquí los que están saben que yo trato de seguirles el ritmo pero no puedo decir que voy a programar voy a hacer HTML5 ni JavaScript en las versiones la última vez que programé en JavaScript era en 1997 y en Java hace 10 años y empecé a programar en el 95 cuando apenas tenían la versión alfa de Java pero no voy a volver a programar porque eso no es lo que me corresponde a mí hacer hay mucha otra gente para que lo haga así que quizá yo estaré de repente del lado de acá pero en el momento que yo comprenda que ustedes nos ven a nosotros así y ustedes comprendan que nosotros lo vemos de otra manera ustedes buscaremos áreas de encuentro para poder resolver ese espacio y esa brecha no vale solamente con quejarse yo tengo un proyecto ahora dentro de la universidad y fuera que dice mejor a un viejo claro que sí mejor a un viejo si te regalaron una computadora y es la primera que llega a tu casa porque tiene quinto o sexto año y va del Ministerio de Educación porque no le enseñas a tu abuelita a tu mamá y a tu papá que quizás nunca ha usado una computadora Víctor nosotros lo que era el grupo de Fedora acaba de regresar del FUT con Valencia y ahí conocí un embajador de Fedora de origen chileno que él tiene un proyecto muy interesante la universidad una universidad en Chile le acompañó y él está educando en software libre en Fedora a puro jubilado exactamente puro jubilado algunos de ellos con títulos universitarios etcétera y que son los que están pues con muchas ganas en realidad el tema de él lo inició como un proyecto personal y tiene cerca de 50 jubilados trabajando en gastos de Fedora como herramienta ¿no? y todo nació por el tema de que una abuelita le preguntaba oye sí pero mi computadora ¿por qué tú utilizas esto y yo uso estos Windows? y obviamente que así fue haciendo el cambio y es un ejemplo muy bueno de que a pesar de los que están bueno los que están jubilados también pueden aprender o sea es que Alejandro ha tocado el tema muy crucial todo parte con los hábitos yo sé que ustedes son de ciencias computacionales mi especialidad en posgrado es inteligencia artificial ¿ok? o sea yo no estoy hablando desde el punto de vista de que no se dé bits y bytes puede ser que no sepa de compiladores y no quiera saber de redes ahora y mucho menos de programación pero de lo que es el paradigma filosófico matemático biológico del cerebro para tratar de reproducirlo con algoritmos podemos hablar el problema fundamental es el hombre no la máquina y si ahora tenemos un promedio de vida de 75 años ¿tú sabes cuánta gente va a los casinos a dejar plata? ¿tú sabes el consumo que tienen esos señores en los barcos para irse de crucero? ¿cuántos préstamos toman ellos que la gente se los da rápido porque cuando se mueren rápido le pagan el seguro por si acaso o sea son clientes seguros o sea que nosotros estamos asumiendo que ellos son desechables cuando realmente no son y a quien le toca hacer y ayudar ese colchón al que está sentado aquí que tiene toda la energía que ellos no tienen para permitirle a ustedes ser una rampa humana tecnológica para mantenerlo funcionando y se llama trabajo en equipo intergeneracional pero para tú poder enseñarle a tu abuelita a usar la computadora para que sea algo positivo porque conozco a la abuelita de Evia y su papá hace como 25 años tú vas a tener que saber cómo hablarle ahí en el protocolo apropiado y no solamente pensar que de repente anda a lupear por ahí porque así yo hago con mi día ¿ok? entonces en ese término nosotros pudiésemos estar ayudando al desarrollo no solamente económico con el software libre y el código abierto pudiese estar ayudando a el desarrollo humano integral del ciudadano panameño en todo el ciclo de vida del ser humano no es porque tenga 70 años no es útil y cada día les aseguro que algunos de los que estamos aquí mientras más nos acercamos allá qué jóvenes se ven los que se están muriendo y tengan la plena seguridad que usted no se va a quedar estancado ahí eso lo decía ellos hace 40 años atrás y ya no es así entonces viendo esto el planteamiento de base dice la educación es una herramienta de las áreas prioritarias para la sociedad del conocimiento la información donde las patentes están influyendo muchísimo y por eso es que las defienden tanto porque una patente ahora es la moneda de cambio con que tú compras las cosas pero no necesariamente le das accesibilidad a otro la gente tiene que estar incluida ahí se ha hablado mucho de los métodos activos para la educación el método tradicional educativo en Panamá y en muchas partes del mundo inclusive en los Estados Unidos es lo que estoy haciendo aquí ahora se llama una clase magistral tengo 75 personas sentadas o 40 ahí preferiblemente en un escaloncito y yo me paro abajo y yo soy el Maester Dixie donde yo te impongo las manos y yo te digo y ya tú quedaste salvo y con el conocimiento ahí y quien dice realmente que yo tengo todo el conocimiento cuando tienes a Wikipedia y tienes penta de lo que sea de información ¿por qué no uso las redes sociales y no me refiero a Facebook sino las redes sociales humanas para poder hacer crecer el conocimiento como la cetrifera que me mantiene actualizado todos los días en mi celular donde lo leo a cada rato ya tengo inclusive hasta problemas de artrosis doctores tengo problemas de tanto ya me suenan los pulgares porque uno antropológica biológicamente no fue hecho para hacer eso este dedo no es para hacer eso por consiguiente te van a crecer algo se te van a atrofiar y te van a doler eso va a pasar y esas cosas tenemos que prevenir ahora bien los métodos activos implican un resumen las universidades no deben dar clases las clases están pasadas de moda entiéndalo claramente poner a un profesor delante no funciona a menos que el profesor tuitee como lo hago yo las tareas a mis estudiantes a menos que los persigan en Gmail y que tenga uno más más o uno más a cada rato dentro de mi de mi red social de Gmail aunque la use muy poco desde Google que tuitee que siga Chris que retuitee y que hable poco que el estudiante lea más que le tire el bistec para que lo cocine y cuando se esté quemando y que no sepa entonces que me pregunte a mi yo soy un consultor de conocimiento yo no soy un babysitting para estar ahí viendo a gente adulta que puede muy bien leer usar sus 6 billones de neuronas en el cerebro y procesar en equipo con otros 3 y decodificar lo que quieran para que es un mal uso de un profesor el ponerlo a que te enseñe una clase cuando tu mismo puedes descubrir las cosas entonces a pesar de que el objetivo final es que el estudiante que básicamente ya es un colega mío porque ya puede tener acceso a mucho del conocimiento aprenda a aprender lo que hacemos y a pesar de que se ha hablado por 10, 15 años aquí en este país todavía seguimos dando clase con el maestro Dixie ¿verdad? que es una noción de Sócrates de Aristóteles de la Edad Media y que ha seguido pasando ¿ok? las universidades nacieron principalmente de la Iglesia y la Iglesia Católica y un poquito antes ¿ok? y cuando no voy a hablar de la Iglesia Católica aunque sea católico sencillamente voy a hablar de la historia y ahí básicamente había alguien que le daba clase porque el resto no sabía leer pues no podía leer porque tampoco había libros y cuando inventaron el libro solamente lo educaban a los príncipes eran los que tenían para tener un tutor el resto no había escuela y cuando quisieron generalizar el conocimiento crearon las escuelas en los monasterios y después hicieron universidades y me pregunto yo si ahora hay libros y digitales ¿por qué no se lee como debía leerse? ¿por qué no utilizar ahora que hay recursos bibliotecas virtuales y yo lo experimento en mis clases? en general no es un alto porcentaje pero cierto porcentaje el estudiante no procesa información no lee eso también tiene que ver porque no le pones a leer lo que le interesa leer a él eso significa que yo tengo que ponerme los zapatos del otro y ahí vamos con el primer personaje Franklin Covey Stephen Covey para los que no conocen Stephen Covey Stephen Covey fue el promotor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y luego el octavo hábito los siete hábitos te dicen tiene que ser proactivo toma el dominio de tu vida dos ten un fin en mente tres estableces prioridades para lograr ese fin cuatro ganar ganar o sea comparte con otros porque mejor es que todos vayamos bien en comunidad y no te quedas en cuenta eso de que comunidad más alta que la otra porque si las comunidades se ponen a pelear una con otra igual ese es como el balde de latinoamericanos con los cangrejos no se le pone tapa porque cuando un cangrejo o una comunidad buena sube la otra le jala la pata entonces ni tú ni yo ni el otro o sea que aquí no se trata de cuál es mi comunidad aquí se trata de cuál es el elemento puntual de lo que tú quieres atacar y es liberar el conocimiento y permitir el desarrollo integral humano y económico que sea sostenible quinto hábito es entender al otro antes de ser entendido escucha lo que él necesita y entonces modifica tu comportamiento y finalmente sinergizar oye si ellos son buenos en eso yo soy profesor y ustedes son buenos en tal cosa implementen el algoritmo de verte de tercera forma normal como se los di a algunos de mis estudiantes como ustedes quieran usen el lenguaje que quieran pero yo quiero el algoritmo y que funcione bien aquí están las especificaciones a veces no tan buenas porque soy malo en eso pero yo porque tengo que imponerle en que lo voy a escribir ah porque es que yo nada más sé Java o yo nada más sé tal cosa ¿cuál es el problema? si lo que tienes es que resolver el problema no resolverlo como yo lo puedo resolver ¿ok? entonces ¿por qué yo digo que eres importante para el software libre y para el código abierto? si lo vemos desde el punto de vista de lo que es el movimiento porque tú tomaste la decisión de libremente ser proactivo aquí nadie te va a poner la pistola en el pecho para que no te manden como Vicente que va donde va la gente ¿ok? tú tomas la decisión de qué quieres hacer dos tú haces y estableces cuál es tu meta y este señor lo que no digo es uno de los tantos representantes para decirte que sin valores prioridades y prioridades y principios por gusto porque solamente nos enfocamos en la tecnología y eso fue en parte de lo que estaba diciendo Jorge estaba hablando de la cultura estaba hablando de las patentes estaba hablando de la libertad de intercambio tú tienes que tomar esa decisión y fíjense que esto gira en torno no solamente al hecho de los principios aislados de las personas estamos hablando de que están indicando la célula familiar que es la comunidad de base de crecimiento de la sociedad ustedes disculpen si de repente esto suena más a una presentación de tipo sociológica pero es que lo que sucede es que el software libre y el open source es un fenómeno social porque no se hace con máquinas se hace con gente la gente vive en casa con familias que afectan sus valores y que luego van y afectan la sociedad entonces si nosotros queremos cambiar la sociedad para hacerla más libre más extensa tienes que cambiar tú tienes que asociarte y tienes que ser activo pero no con ese activismo nada más de que no por el no no pero perseverando y buscando inteligentemente donde tú vas realmente a afectar yo me estaría reuniendo con el rector de esta universidad que llega de hecho yo me reúno con él de hecho yo le hablo del software libre y le digo oye ¿tati no te parece que los costos son muy altos que podemos hacer un cambio? eso es lo que me toca a mí porque tengo la cercanía con él lo conozco hace 25 años a Oscar así que sencillamente hey Oscar no señor rector si total tomamos café ¿a ti no te parece si tú realmente quieres o si ya no quieres la responsabilidad de él yo cumplí con mi impacto entonces este es una de las personas que ha cambiado el enfoque educativo porque te dice a ti te puse un nuevo sistema operativo que te da libertad a ti a la persona ahora vamos con las máquinas bien otro actor voy a pasarme esto porque no va a haber tiempo otro actor es Eric Mazur con algunos de mis estudiantes también han practiqué esto el aprendizaje por pares Eric Mazur un físico de Harvard que estuvo en este mismo salón a los profesores no los presentó el tema tiene que enseñar a 200 personas en un salón física ¿por qué razón? porque Harvard no va a gastar plata en 200 que no saben cuánto van a pasar esa fue la respuesta de Eric Mazur si ustedes creen que por estar en Harvard pagando 3 mil dólares el semestre lo iban a tratar diferente ajá son 200 yo no voy a pagarle a más gente a Eric no a Eric que le dé a 200 a ver cuántos pasan cuando ellos sean ya 35 entonces yo voy a pagarle a alguien especializado nada más para que le dé a 35 porque la universidad ya usted es un número y usted paga 3 mil dólares para tratar de patear la pelota en el cuadro de ellos así que defiéndete pero Eric bien preocupado con esto dijo esto no puede ser y él estuvo practicando el impacto de si usted lo quiere ver en programación peer programming extreme programming hey tómate el problema entonces ¿qué hace Eric? no da clases la gente le pregunta en Harvard pero ¿cómo es que a ti te pagan y tú no das clases? no yo llego y hago preguntas interesantes y yo le 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 pincho el cerebro a la gente para ir con él entonces ¿por qué? porque tú ellos están leyendo ellos están evaluando y yo les pregunto y aquí el problema fundamental de la educación no es dar las respuestas apropiadas y pasa en los hospitales también porque los 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 que están en residencia o sea más de interno residente como le llamen ¿qué es lo que hace? vamos de pasada y después ¿usted por qué cree que pasa eso? ese es el modelo porque hacer preguntas interesantes y tú le contestas y usted ¿qué opina profesor? ¿y qué opinas tú? método socrático ahí caemos en Roger Chang pero entonces en el caso particular de la de la de la de la de el aprendizaje por pareja es establecer equipos de dos que se apoyen mutuamente y fíjense lo que sucede lo que es lo que es estructural y claro el código abierto y el software libre es muy bueno para esto porque tú puedes hacerle disección y una necropsia si es que está muerto el programa ajustarlo revivirlo y hacer tu propio frankestine porque tú tienes acceso a cada una de las partes yo no soy doctor pero me gusta esa parte no soy médico pero tengo muchos amigos cirujanos entonces bueno tú sabes tú agarras el machete le agarras el bisturí y haces una incisión tipo C porque es porque es tipo es una es una cesárea chiquitita pues la tipos de gente por la paroscopia todavía no pueden sacar los chiquillos pues salieron por pedacitos y lo que él hace es que ustedes van a contestar esta pregunta luego votan la distribución de frecuencia dice que están mal vuelvan a tratar de convencerse este con este y luego vuelven y voten y ¿saben cuál es el resultado? resulta que en la segunda iteración cuando vuelven a votar la mayoría del salón contesta correcto y él nunca explicó nada porque se demuestra el concepto del desarrollo integral de inteligencia colectiva donde el conjunto de gente un sistema dinámico lo que son ingenieros ese sistema va buscando atractores porque está en el caos de la duda y luego empieza poco a poco a llegar a puntos de optimización donde aprende y eso es lo que pasa con los descubrimientos de que es lo que Fulano le robó la idea señores no seas tan egocentrista y poco humilde de decir que este es lo que puede pensar una idea innovadora en estos tiempos ni en otros tiempos mucha gente está pensando en lo mismo y tiene los mismos problemas lo que sucede ahí es que a ti te cayó el 20 y tú hablaste primero pero cuánta gente pensó con respecto a lo que otro ya había pensado entonces quiere decir que la interacción social ustedes se pueden imaginar que es que se tuvieran grupos virtuales clases realmente virtuales donde ustedes lo vieran una vez a la semana nada más no gastaríamos aire acondicionado no adicionaríamos polución de las calles no habría estacionamiento los profesores no le verían la cara que eso está bastante bueno a mí no me gusta ver a los estudiantes me permiten estar haciendo lo que tengo que hacer y ustedes pueden estar estudiando y luego nos reunimos a discutir y evaluar usted no ha encontrado que esa es la función por la cual software libre y código abierto realmente trabaja funciona porque hay una comunidad y hay una dinámica social de trabajo donde cada uno se hace corresponsable del éxito y cuando no es corresponsable lo suficiente pues para afuera meritocracia ok entonces Eric Mazur mira la cantidad de gente ese es Harvard hay un poco de éxito vacío pero esa foto tiene un montón de gente por allá y básicamente creo que se le pasa a Eric haciendo en la clase él llega y ya se pregunta él no explica nada hasta que la gente ya si esté como que dice en el borde y entonces ok ahora yo voy a explicar porque ya se dio cuenta que los 95% del conocimiento ya lo pueden saber el único 5% donde le hace falta o sea donde le duele o sea el diagnóstico del médico se da cuenta ah ok ahí yo te voy a reparar pero si tú tienes 95% del conocimiento que puedes acceder para que yo te voy a interrumpir es más te estoy limitando en tu crecimiento porque no te estoy ayudando a resolver problemas donde una parte del problema es seleccionar el conocimiento relevante del mar de conocimiento que hay y eso desarrolla neuronas y desarrolla conexiones neuronales y aquí los que conocen realmente el funcionamiento interno del cerebro que son médicos pueden certificar de que si yo pienso en un problema yo voy a desarrollar conexiones neuronales muy particulares que se van a convertir en micro o en DLLs data link libraries donde yo cargo en función del problema que tengo reconocer el patrón y yo voy a traer el conocimiento del área que sea para poder aplicarlo y si no es suficiente lo modifico porque nosotros aprendemos y reconfiguramos nuestras conexiones neuronales cuando nos encontramos patrones no antes conocidos pero similares y eso solamente lo hace el ser humano no lo hace la máquina pero como lo hace más rápido en equipo porque que yo sepa como me decía hace un rato Alejandro gracias por el ejemplo que me traje Einstein aquí en el suéter lo traje no por lo que él dijo yo lo traje porque no se pueden lograr los resultados diferentes de la misma manera colega si usas los mismos métodos va a salir lo mismo tienes que cambiar el paradigma pero él me decía lo siguiente Einstein trabajó en la oficina de patentes suiza en consecuencia algo que dio ahí también lo inspiró tú no puedes sacar agua de la piedra tú sacas conocimiento del conocimiento previo por eso el estudiante o el profesor que no es estudiante no puede ser profesor porque el estudiante es el que estudia antes de que llegue el profesor para que le haga preguntas para que entonces él no dé clase sino que usted tenga la capacidad de haber desarrollado competencia y habilidad por usted mismo que es mucho mejor que si el profesor lo alimenta con la cucharita le mueve la quijada le pega en el pecho y en la espalda y entonces ya te alimentaste ¿sabes? ¿ves? ese es el modelo entonces el Masur trabaja ahí enseñando física y estos son los pasos preguntar pensar y les voy a dejar la presentación respuesta individualizada o sea accountability cada uno tiene que dar su respuesta no hay que como pasa en los salones de clase no hay que y no estamos en la asamblea tú tú me dices a mí la respuesta eso es que te escondes detrás del otro porque si te equivocaste este es otro detalle equivocarse es malo diga usted no ¿por qué? porque el número se aprende claro la única diferencia es que tú te equivoques en una cirugía pero bueno no hay problema de todas maneras el paciente el cliente de ellos no se va a quejar ahí está si ahí está detener detener glicólogo como se llame Roger Chang con estos pasos al final fíjese que solamente al final al final explanecho es cuando el docente entra es al final no al inicio del proceso de aprendizaje realmente en el ser humano cuando el docente que es un colaborador en el aprendizaje o desarrolla el aparato pensante tuyo entra cuando ya yo sé que ya no das más para que un poquito descante porque te estás quedando pero mientras siga funcionando ¿para qué te detengo? te estoy interrumpiendo el desarrollo claro está que no sea que estoy leyendo periódicos obviamente tengo que estar haciendo otras cosas que sean interesantes bien Richard Stallman vino acá en el 2009 hubo todo un movimiento ahí está Diego y David ahí atrás y otros más que no reconozco Diego un poquito más gordo ya está más delgado va mejorando David no sabemos porque estaba en background la había mandado en background estaba allá un demon a lo mejor no estaba zombie estaba bien se ve bien de aquí funcionando y Richard vino y nos explicó y nos habló acerca del concepto de software libre y todo lo demás miren este es mi punto de vista muy personal porque él vino a hacer una predicación él vino a hablar a evangelizar y cambiar hasta con la iglesia de San Ignacio ¿ok? si busquen la foto para que vean que tiene su plato de su disco ahí de IBM o de quien sabe de que compañía que la tenía ahí mi percepción personal es que algún día todas estas corrientes se van a reunir porque hay escalas de grises no blanco y negro irse a los extremos de que aquí nadie va a usar una cosa mira en una versión diferente de sociedad llega Napoleón y le dice esto es solamente ilustrativo llega Napoleón y le dice a un obispo a un cardenal durante la guerra cuando estaba conquistando voy a destruir a la iglesia católica y le dice el obispo el cardenal señor si nosotros estamos adentro que hemos tratado de acabar con ella no hemos podido olvídate y mira cuánto tiempo llega ok cambiar la esencia de la forma de pensar del ser humano es cambiar la humanidad el hombre se va a algunos se van a alinear y otros van a rechazar naturalmente cuando tú le impongas impongan lo que sea así sea para decirte eres libre no 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 yo me quiero quedar había esclavos que cuando los liberaron siguieron siguieron porque ya es que no sabían hacer más nada su modelo mental habían crecido así y esas estructuras mentales de costumbres y hábitos se van creando en la juventud a los 5 años a los 7 años a los 13 si tú no cambiaste el modelo de pensamiento de un adolescente a los 13 tienes un gran problema no vas a creer que entonces que tú lo vas a hacer mejor porque en ese momento las hormonas y todos quieren buscar la autosuficiencia entonces el caso particular definitivamente tenemos que aseverar que las universidades todas a nivel mundial las que están usando software libre y código abierto le permiten al estudiante desarrollar mejor todas las habilidades que tengan que ver con informática y hasta los no hasta los que no van a ser informáticos ¿por qué? y voy a explicar por qué desde la percepción cuando estudiaba en la universidad de North Texas los mejores programadores que había en mi programa de maestría eran músicos no eran no eran otra cosa sino músicos ni siquiera los matemáticos eran músicos ¿por qué? porque leer música es reconocer patrones programar es reconocer patrones ambas cosas la usa el lado izquierdo del cerebro que es el lógico analítico implica que el aparato computacional de su cerebro estaba siendo mejorado cuando toca música cuando lee música cuando practica matemática obviamente y programa en consecuencia y por otro lado la parte musical desarrolla la parte derecha del cerebro que es la visionaria y todo lo demás ¿ok? en consecuencia si tú puedes abrir el cadáver del software libre o el programa verlo analizarlo modificarlo y probarlo estás tocando haciendo sintiendo y poniendo todos los sentidos y eso requiere que tú tengas autonomía para hacerlo y finalmente Roger Chang Roger Chang se caracteriza por haberse peleado con prácticamente todos los secretarios de educación de los Estados Unidos mientras era estado vivo porque él considera que el sistema educativo universitario de los Estados Unidos es el peor que hay en el mundo empezando por Harvard, Yale UCLA o sea el Ivy League de los Estados Unidos yo estudié en alguna ninguna de ellas pero viendo el sistema por dentro tengo que decir que alguna de sus clases realmente deja mucho que desear en el sentido no de que la calidad de información que se entrega es mala es la forma en que se entrega y que se mantiene todavía del tipo si yo te dije tal cosa así tiene que ser muy diferente si uno va a Taiwán muy diferente si uno va a Finlandia donde la gente le permite desarrollar y tú no tienes que estar de acuerdo conmigo pero eso sí cuando tú me digas algo susténtamelo con base si tú me lo vas a sustentar tú tienes que estudiar y tú tienes que comprender los conceptos para poder debatirme y no hay alegría más grande para un docente que cuando el estudiante lo puede corregir con base y lo hace aprender más porque ahora sabe él y ahora yo sé más uno tiene los trabajos perfectos a mí me pagan porque yo tenga 40 cerebros en el salón que piensen por mí y conmigo para hacerme mejor y encima eso me pagan deberíamos estar tomando los salones de clase poniéndoles proyectos reales estar resolviendo problemas reales de una manera estructurada y con eso dar un rendimiento sobre la inversión de lo que hace el país en educación sobre todo una universidad pública y yo creo que vamos a hacer ese paso entonces el método de Roger Chang que se llama escenario basado en metas que es justamente lo que hacen con los casos él lo hizo mucho con los casos médicos cuando usted tiene una situación así y así pasó esto y pasó lo otro o te dice usted tiene que operar a una persona que tiene esta situación así 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 y usted tiene que detallar todo el proceso de cómo usted llevaría a cabo ese desarrollo ese proyecto inclusive pero haciéndolo dentro de un ambiente o virtual o sea un ambiente en web o hacerlo directamente de manera presencial aquí lo importante ¿saben cuál es? lo importante ah y él es doctor en psicología en matemática y en psicología cognitiva matemática y lingüística ¿por qué? porque el lenguaje es uno de los elementos más importantes para expresar la inteligencia de una persona porque si tú puedes poner palabras en lo que piensas y el otro te entiende entonces el otro ahora piensa en lo que piensas tú por lo menos entiende lo que piensas tú y las negociaciones y los cartes de negociación se reducen ¿ok? y eso implica tener el mismo léxico y el mismo significado en dos cerebros que no significa que los dos cerebros sean exactamente iguales pero llegamos a acuerdo cuando se llega a acuerdo entre dos hay aprendizaje porque los dos van a cambiar de conducta y aprendizaje se define como un cambio de conducta en el individuo si sigues haciendo lo mismo no aprendiste bien entonces ¿qué tendencia vemos en esto del software libre y el código abierto? yo conozco gente que está aquí sentada porque los estoy viendo que no tienen la edad para haber estado en una universidad y estoy seguro que saben más de programación y lógica que muchos de los que están en la universidad que son estudiantes míos ¿fue necesario que vinieran a la universidad para aprender a programar? no ¿fue necesario que estuvieran en clases? no ¿vale la pena que nuestras clases o lo que llamamos clases o espacios de tiempo y espacios para que vengan a compartir conocimientos fuera diferente fuera divertido fuera excitante le pusieran challenges y que les cambiaran ese enfoque de que esto va a ser aburrido sentado para un viejo que nada más le habla de lo mismo del libro si en consecuencia ¿quién puede cambiar eso? todos porque si ustedes no se quejan y no piden y no insisten que no quiero decir con esto que lo vayan a escuchar a la primera pero si no colaboramos conjuntamente para hacer una ola de presión sencillamente seguirá y el único problema fundamental con esto es que nosotros no somos los únicos que estamos en el planeta para proveer recursos humanos capacitados Panamá va a seguir creciendo con o sin los panameños capacitados porque yo soy el primero que digo a mi tráiganme el talento de donde venga después que sepa hacer bien lo que tenga que hacer y no tengo un falso nacionalismo caminé por las 60 hectáreas y también por la recuperación del canal pero no puedo dejar que se vaya a venir el país abajo simplemente porque la gente no sabe lo que tiene que saber y porque son panameños hay que defenderlos y vamos a hacer como lo mismo que hicimos con el arroz y el otro producto le subimos el arancel para que nadie entre lo siento mucho estamos globalizados queremos el conocimiento libre que nos quiere que por todos lados que sea libre bueno atrae gente que me dijo el gerente de recursos humanos desde él y por eso me preocupo y presento este tema no encontramos en todo Centroamérica la gente calificada para trabajar en Dell con las competencias que requiere para seguir creciendo ¿y cuál es la competencia? saber hablar inglés perfectamente porque los clientes están en India en otro lado y necesitan a la gente ya ahí nos disparamos en el pie solitos Hewlett Packard quiere venir para acá viene a la facultad a la universidad a pedir 3 mil ingenieros informáticos para poder aumentar a su planta de 7 mil que tiene en Costa Rica porque no puede crecer más en Costa Rica y prefiere distribuir una parte acá ¿cómo le damos 7 mil? si no tenemos ni grabamos ni mil personal informático todas las universidades juntas en un año o sea estos son los elementos que uno a veces no duerme bien cuando es profesor y está viendo que la gente que está sentada va al rumbo al despeñadero y si encima le pones cosas que no puede ver por dentro está peor si no lo puede experimentar libremente está peor si no tiene los hábitos apropiados está peor y peor todavía si ellos no pueden cambiar para ayudarlo a uno a cambiar aquí quiero hacer un mea culpa no malinterprete mis palabras en este sistema de mejoramiento todos tenemos que mejorar ¿ok? y el profesor es el primero que tiene que cambiar que va a cambiar todos no pero si nosotros no empezamos a hacer ese proceso de cambio con lo que van a cambiar entonces si que vamos a estar mal y el otro elemento lo que decía mejor a un viejo pegate a un profesor y dile prof no importa yo sé que ya tú eres titular yo sé que tú eres permanente y de acuerdo a la ley de la universidad nada más te puedo matar para quitarte de aquí de esta facultad porque así es somos inamovibles yo puedo graduar yo puedo jubilar más a los 62 ya yo no anuncio más que yo no anuncio a nadie que me jubile y yo sigo trabajando y no se me puede votar hasta que yo me vaya porque quiera o me muere en el puesto y esa situación no tiene ningún problema si tengo 95 y estoy trabajando a todos los gigahertz que necesito trabajar con dual core con 4 core 80 80 core en un clúster que es lo único que Jules Paca acaba de poner más o menos pero si voy a estar por ahí arrastrando los pies y dañando la vida de la gente por favor chup down y otra cosa entonces en consecuencia es necesario que todos nosotros peer instruction agarra un profesor y sé su piel sé prójimo ayúdalo a mejorar él te lo va a agradecer yo les voy a agradecer que me enseñen trucos nuevos dicen que el perro viejo no aprende trucos nuevos bueno este es un perro viejo que trata y por lo menos tratar vale por lo menos tratar vale pero en consecuencia de la misma manera es necesario que ustedes sepan que esos movimientos donde hay personas que tienen nuevas empresas que se generan nuevos emprendimientos que hay gente que está haciendo cosas novedosas entre más público lo haga y entre más más proyección lo tenga es mejor porque usted está dando un ejemplo y esa es parte del aprendizaje colaborativo y por eso es que yo le llamo al final un enfoque sincrético sincretismo implica el tomar pedazos de tantas cosas y hacerte tu propia versión y es que en realidad no solamente con un peer o un par vas a aprender de repente tiene que ser en equipo de varios de repente tienes que hacerlo tú solo de repente tienes que buscar otra metodología pero lo importante acá es cómo encontrar un modelo y si me preguntan yo tengo el modelo no de hecho dejo eso aquí como una propuesta en el tapete de que pensando en estos temas proponga un modelo que las comunidades que son al final una sola comunidad con este enfoque de software libre y open source provea un equipo de aprendizaje y donde digan hey tú sabes chum yo quiero que en el próximo curso que yo voy a dar ven a darlo conmigo yo me voy a sentar Frank porque yo de eso no sé nada y yo voy a aprender también como lo he hecho con Pedro Colmenares un par de gente que le he dicho ven al curso háblate de base de datos háblate de María de B porque esa no me la he pidado todavía y mejor traigo a alguien que me ilustre y yo te impidando también a los sabrosos que te paguen y te están enseñando pero si eso es lo que me toca hacer para poder hacer sostenible el asunto pues lo hago tampoco me voy a escudar en un falso orgullo de que no tú no me puedes enseñar a mí nada porque yo soy el profesor ven acá no estamos en la edad media y la gente no se chupa el dedo ok tú puedes correr pero no te puedes esconder la verdad finalmente sale ok así que mejor pon tu disclaimer rapidito y empieza a hacer tu upgrade porque pon todos los parches que quieras y sigue corriendo porque si no te van a desinstalar así que como le dije que el problema que tiene de él esto no es panameño esto es regional y cuando Elia me hablaba de cuestiones de enseñanza y que le preocupaba la educación una plataforma colaborativa con un enfoque con todas estas metodologías desarrollada en equipo por toda una comunidad multisistema operativo amplia y multicultural ayudaría a toda la región centroamericana a proveer el recurso informático que Panamá necesita y toda la región para poder crecer y que no venga a Taiwán a llevarse los cerebros para allá o a su contratable que usted trabaje desde aquí para otro dejando las divisas en otro lado entonces creemos con nuestra cultura la plataforma de aprendizaje colaborativo de la región centroamericana adaptada a nuestra cultura porque cuando usted utiliza lo de otro lado siempre hay un efecto cultural donde usted no encaja puede ser lo que pasa con la interfase humana computador cada vez que le cambian la interfase de usuario viene otra distribución que se queda y que donde estaba lo que y mientras más edad tenga más difícil va a ser porque usted va perdiendo capacidades cognitivas producto del normal envejecimiento que empezó apenas usted dijo ña ahí empezó a envejecer porque eso es lo normal del ser humano así que cada día a lo que tenemos más edad en este negocio nos va a costar más trabajo mantenernos al día pero si somos nosotros los que tenemos el liderazgo y ustedes nos están siguiendo ayuden a nosotros a mantenernos al día porque si no sencillamente un día mejor digamos lo que tenemos algo de ética lo que no bueno seguirán estando aquí entonces if de la a la z de do lo que sigue abajo tienen aquí el algoritmo de cómo resolver mi propuesta de cómo resolver esto primero sea software libre gino linux o open source o lo que sea necesario porque la cuestión es urgente aquí hay que darle respiración boca a boca lo que sea doctor hay que atender al enfermo y esto es urgente usted perdón el QC que utilice la analogía de América pero es que cuando alguien se le muere eso es bien interesante y bien urgente por lo demás note que no importa que eso se va no pero cuando se está muriendo ahí si le ponemos atención para proponer experiencias emocionales que ancren el conocimiento y las competencias de los seres humanos que usted desea transmitir información y que ellos conviertan en conocimiento aplicando lo que saben como dice un gran amigo mío filósofo panameño Sergio Cotes por eso era la facultad conocimiento sin aplicación no tiene justificación no enseñe lo que no va a servir pero si lo enseña busque que lo aplique y explique por qué todavía no lo puede aplicar como la derivada de X cuadrado que la gente dice mucha gente dice ¿para qué transformas de Laplace y serie de Fourier para el trabajo si no lo veo? claro porque en Panamá no lo va a usar todavía pero el día que usted quiera hacerse su propio programa de transformación de imágenes a nivel de algoritmos en C de base para hacer los efectos usted ahí si va a usar cualquier cantidad de transformada de Fourier pero para hacer para hacer otras cosas no necesita transformada de Fourier lo que pasa es que no hemos invadido esos espacios porque nos han orientado de que nosotros no hacemos eso pero ahora van a venir otros que van a empezar a hacerlo entonces toda la matemática que usted aprendió en ingeniería y todo lo demás que se aprende en otras áreas ahora son necesarios y afine la cultura los sistemas o los principios o los cambios no se van a dar si la cultura no se cambia y para cambiar la cultura hay que incidir mucho se espera que un cambio cultural demora 20 años en una población 20 años ¿ok? hay varias de las cosas que se han dicho aquí empezaron a hacer como 10 mínimo empezar a hablar intensamente o sea que faltan 10 años más o sea los hijos de ustedes porque los que están aquí espero que dentro de 10 años o quizás tengan hijos van a empezar a ver que esto es lo normal si hacemos una insistencia así como todos los días de una manera sostenida si no eso se disipa pregúntele a Finlandia cuando le tomó mejorar su sistema educativo que le paga más a los profesores que a los políticos claro que sí un maestro una maestra de kinder y de pre-kinder y de maternal tiene que tener maestría habla tres idiomas y tiene asistente ¿por qué? porque los más preciados del país que son los cerebros están ahí y ese es el semillero así que tú cuidas bien a quien cuida ah pero si el que está cuidando es malo hermano de una vez alínea los hábitos consulte a los pares colabore en equipo libere conocimiento software, hardware peopleware para aprender a colaborar primero y después colaborando para aprender esa es la máxima ¿preguntas? llegamos al mismo punto porque yo he hablado mucho pero no hemos cambiado nada no porque yo hablé cambió nada estamos exactamente en el mismo punto de como comenzamos el panamá no ha cambiado el sistema sigue igual y falso si ha cambiado algo porque el conocimiento de ustedes si yo pude hacer algún tipo de transmisión es diferente en su cerebro implica que si usted aprendió cambiará de actitud eso sí libremente si considera que yo tengo la razón y no la tengo yo la tendremos todos si la creamos colectivamente gracias aplausos gracias gracias